Mi gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que le hayan dado click a este video especialmente porque es para que nos sentemos, nos relajemos y nos reíamos un poquito y es que ustedes ya saben que la India Yuridia es buenísima, es excelente comediante, es mujer, tiene sus diferentes facetas, es muy versátil a la hora de contar sus historias y hacernos reír, así que a mí ella me encanta, así que ustedes acomódense por allá, alicen el snack, la botanita, algo que se quieran tomar y relajémonos y riámonos un ratito juntos. Y aquí estoy yo con mis aretes de corazón, el amor, el amor, el amor, que me encanta porque el amor es un sentimiento que tiene que reinar en todos los aspectos de la vida. Uno tiene que amar al prójimo, uno tiene que amar la naturaleza, uno tiene que amarse a sí mismo, entonces el amor me encanta. He dicho, así que hagámosle, empecemos y el título del día de hoy es Yuridia, dice la psicóloga, pos día de las madres. A ver, porque el otro día tuve la oportunidad de ver el del día de las madres, de cómo era la celebración y las carnitas asadas, y que era supuestamente la celebración del día de las madres, pero realmente hay que hacerlas que les tocaba ponerse en hacer de todo, desde la salsa que pica, una que no pique tanto, una que sí pique, de todo, hasta hacerlas que están pendientes de todo ahí en su día de celebración, y es que eso es una realidad, es algo que pasa, claro que sí. Pero bueno, hagámosle. Uno como madre trabaja y trabaja y trabaja, el día del padre no se celebra igual, porque los vatos como que era, o sea, antes digan, agradecidos habían de estar que tienen ese día. O sea, sí, porque el otro día me dijo un vato, es que ya basta, nada más las viejas quieren fiesta, pachanga, por donde quiera, y a los papás no nos hacen pedo, muy a huevo nos hacen el sábado deportivo, no, ¿para qué nos mandan el sabor deportivo y a las mamás? Mucha fiesta con comediantes, mariachi, y a nosotros ahí nos traen, nos sude y sude. Digo yo, bueno señor, pues es que como nunca hacen nada, por lo menos el sábado queremos verlos sudando, o sea, ya mínimo, porque el niño no, no lo ve que haga nada, es la verdad, o sea, el niño sí nos conoce a nosotras, ¿verdad? Pues contentas, tristes, encabronadas, casi siempre encabronadas, ¿verdad? Porque nos toca la chinga de estar todo el día con ellos, ¿a poco no? El vato, y sobre todo por los que trabajan, pues se la pasan todo el día allá, en la oficina o en el jale, en la noche llegan, el niño ya terminó de cenar, y cuando termina de cenar, en chinga, le dice, vayas a lavarse los dientes y ya vayas a dormir, ¿a poco no? De volada, ¿eh? Y el niño, mamá, un ratillo el iPad, un ratillo ahí en la tablet, un ratillo el videojuego, pues un ratillo, mi jure, volada, o sea, y son 15 minutos, cuando uno se pone exigente, ¿a poco no? Pero el papá llega a quitar las reglas que uno pone, porque el vato no trae humor, no quiere batallar, y dale, mi jure, de volada, este, dame chance, hijo, vengo hasta la madre, yo ahorita. Es que, pa, ¿cómo, cómo, cómo mato a ese? Es que, no sé, para pasar al siguiente nivel, tengo que matar a ese, que es el más grande. No sé, hijo, no sé, este, chécale, güey, chécale, ahorita. Ando hasta la madre. Ya, vete a acostar, hijito, ya se te pasaron tus 15 minutos. Mamá, papá, ya, déjalo, déjalo, ya, hombre, no se va a levantar, sí se levanta, hombre. Ay, hijo, si te levantas, no se va a levantar, tú también, ¿para qué quieres discutir? Vengo, mira, así traigo la cabeza, vamos, cabrón. O sea, resulta que está cabezón por todos los problemas. O si eso fuera, cállate, nosotros tendríamos cabeza de alien, ¿a poco no? Porque mira que para problemas los que cargamos las mujeres, y la verdad, nos ponemos a analizar las cosas, señoritas, porque cabe aclarar que yo no soy comediante, a mí me están anunciando mal, yo no soy comediante, soy conferencista. Y como conferencista me he dado cuenta que pues tengo que ayudar a la sociedad, ¿cómo las voy a ayudar? O sea, en una conferencia yo no puedo venir a tratarlos a cada uno, ¿verdad? Ni que fuera yo psicóloga, ya sería yo peor que, que pues descalada, venir a chingarles el dinero de adioques. Porque de veras que, a mí en la carrera de psicóloga, yo sí he pensado, qué pendeja haber estudiado eso, hubiera sacado lana de la nada. Porque, o sea, pongo mi consultorio y nada más les digo yo, a ver, cuénteme, ¿qué pasó con usted? Y, porque a eso vas al psicólogo, ¿no? ¿A poco no? Y le dicen, no, es que traigo broncas, ¿qué tipo de problemas? No, pues me siento incomprendida. ¿Por qué se siente usted así? Pues porque yo veo que la gente, yo no encajo en ningún lado y a mi mera sentimiento y, ¿y usted cree que está bien sentirse así? Pues no, pero, o sea, no sé qué hacer para solucionar esto, por eso vengo con usted, para que me dé la ayuda. Yo no la puedo ayudar si usted no se ayuda solita. Ya, o sea, esas son las palabras de los psicólogos. Te ponen a que tú sola pienses. Y luego te dicen, bueno, se acabó el tiempo, nos vemos, nos vemos pasado mañana, no vaya a faltar, es muy importante que venga. Porque hoy avanzamos bastante, no sé a dónde avanzamos, pero avanzamos, para ella avanzamos. Yo digo que está más loca la chingada psicóloga o el psicólogo que uno, porque yo no veo avance, pero esa persona sí lo ve bien avanzado ese pedo. Y lo peor es que te cobran los cabrones porque tú le platicas todo tu pedo, imagínate nomás. Yo después dije, yo hubiera estudiado eso, pero pues muy a huevo terminé la secu, imagínate nomás. O sea, muy a fuerza terminé eso, pero sí me hubiera gustado a mí estudiar en la psicología, porque sí es una manera, pues, rápida, o sea, y efectiva de sacar dinero a costa de los problemas de otro. Porque, pues, me gusta el chisme, o sea, me enteraría yo de cosas que ni me importan como hasta la fecha, o sea. Porque así somos, mira, todos los que tenemos face somos chismosos, nos encanta el pedo, o sea. Dígame usted nomás, dígame si no, ¿para qué te metes al Facebook para enterarte de lo que los demás están haciendo? ¿Te importa? Creo que no, pero ahí estás, dándole like a su huevito con chorizo que hizo en la mañana. Y lo peor es que comentas, ¡qué rico se ve! O sea, como si tú no pudieras hacer un huevo con chorizo. Lo peor es que se te antoja y andas, ¡ay, tengo un chingo de ganas de un huevo con chorizo! Tal cual. Y luego abres el refri y ahí están los huevos y ahí está el chorizo, y dices uno, ¡ay, no! No, ahorita le hablo a Uber Eats, o sea, así. Pero ya le diste like y promoviste que esa otra persona, pues, se sintiera bien. Porque como que era, el Facebook es terapéutico para todas esas personas que de repente se sienten solas, que se sienten desvaloradas. El like de personas desconocidas también te sirve, o sea, cuando tu vato no te agradece ni valora lo que tú le das, lo que tú le haces a tus hijos. Otra persona, en algún lugar de este planeta, no sé, ¿verdad? Calabacita tierna, ¿verdad? Ya te dio like, ahí, ¿verdad? Y dice uno, bueno, al menos a Calabacita tierna se le antojó mi huevito con chorizo. O sea, hasta la felicitas, Calabacita tierna, no sé si seas hombre o mujer, pero feliz día de las madres. O sea, imagínate nomás, porque ni lo conoces, pero te motiva. Todo eso, digo, todos los que estamos en el Facebook nos encanta el chisme. Digo, yo, para mí los psicólogos son gente que le gusta el chisme, pero sacan dinero a través de eso. O sea, qué chingón, o sea, supieron canalizar su vicio. O sea, qué padre, ya se dejaron de andar de casa por casa buscando el chisme, el chisme llega a ellos. Qué perrón, o sea, yo quiero canalizar porque me encanta el pedo, pero pues yo no puedo chismear. O sea, imagínate, venga usted, la de la primera fila, o sea, imagínate, cuénteme qué pedo con su vida. O sea, la que sigue, pues cuando acabamos aquí, ¿verdad? Pero sí puedo ayudarlos a través del escenario a que usted solita, ¿verdad?, se vaya identificando que no está sufriendo sola lo que usted está pasando. Habemos varias cojeando de la misma pata. Por ejemplo, hoy día de las madres, ¿cuántas de las que están aquí están gozando en estos momentos de su regalo del día de las madres? ¿Por qué esto? O sea, tu asiento fue tu regalo, el vato. El vato te dijo, ¿te gustó tu regalo? Fíjate, o sea, deja tú, o sea, los que más tiran chopos son los de aquí de abajo, 650. O sea, el vato todavía se está luciendo, y es de los caros, ¿eh? Para que después no digas que es de los baratos, o sea, de los caros, cabrón, o sea, así. ¿Tal cual? Los de arriba, pues, qué te puedo decir, todavía, pero te lo conseguí, o sea, así son, ¿a poco o no? Pues, ay, qué, saludos a todos los de arriba, ¿verdad? Sí, porque también son gente, no se crean superiores, no se crean superiores, ¿verdad? A mí me ha tocado también estar allá, ¿verdad? Y yo sé, ¿verdad? Que por eso les mandamos poner esta pantalla, ¿verdad? Porque ustedes como quiera me ven aquí en corto, ellos no. Ellos de porcito y chaparra, ellos hasta le hacen así, ¿te imaginas? O sea, era, era, les gusta mirarse en la tele, era, sirve que los miro yo también, qué padre. Sí, porque con las luces yo no veo, o sea, a la chingada me hice chueco el aparcado. Vas a ver la cámara de aquí, era, no me tomes que me hice chueco el aparcado, es que ya andaba en la carrera. Me llegué temprano, pero me puse a platicar y a contestar todos los whatsapps, y ya, ándale, ya ahorita en la chingada, o sea, ya fue rápido. Yo, hasta ni me lo hice con el cepillo, me lo hice con una brocha de las del maquillaje, y ya, áh, o sea, ya sabes, uno de mujer en caliente, ¿verdad? Pero entré emperrísima, así como debe de ser. Imagínate nomás, digo, uno de mujer, aquí estamos, ¿verdad? Disfrutando del regalo del día de las madres, pero esto te va a costar, así es que disfrútalo. Ríete duro. Porque cállate el hocico, el vato va a andar, o sea, de agradecemelo toda tu vida. Ay, tan cual. Es más, el vato quiere que ya el padre te luzca. O sea, pero el vato no se conforma con un boletillo de 650, no. O sea, el vato ya quiere playera del equipo, ya sea tigre o rayado, original. Nada, de las que venden allá cuerita el estadio, ¿verdad? Así de, de que de volada, nada más 300 pesitos y se toma, original. Que traiga allí holograma y la chingada, ¿verdad? Y se puede atrografiada por todos los jugadores, ¿verdad? O sea, yo no sé para qué hacen tanto pedo. O sea, tráimela yo en chingatela, que irme de varias maneras. El vato ni sabe cómo firman los cabrones, o sea, es tan fácil engañarlos. O sea, nada más dirá, firmada. Y el vato le, ¡oh, vamos a la bañada! Con eso tiene. Usted no se complique, señora. O sea, el vato no sabe cómo firman los vatos. Guiña, nada más ponle guiña. Ya, se chingo. Me da, chécate en Google está, ponle, firma de guiña. La pob guiña, somos buenas para eso. Desde que firmábamos nuestros reportes en la escuela, aprendimos a falsificar firmas. Las mujeres, los vatos, no. Porque, o sea, los vatos, la verdad, sí se les batalla más. O sea, no saben a veces ni hacer su firma dos veces igual. Le lo dio porque Rigoberto, mi esposo, el otro día que fuimos a solicitar un crédito para su coche, o sea, le hicieron firmar varios papeles y se puso nervioso, no sé por qué. Como 15 hojas le dieron a firmar para el financiamiento, la primera le salió con madre. Y luego la se, aquí también, le hizo así, ¡ay, güey! ¿Cómo era? Y se regresó ya a copiarse de su primera firma. Le digo, ¿cómo no te vas a acordar cómo le hiciste posible a tú? Sí, pero no, no creas, o sea, es un pedo. ¡Ay, güey! Ya te, o sea, ¿cómo puede ser posible? ¡Ay, no! Los hombres son los más despistados del mundo, eso es muy cierto. Demasiado. Bueno, empiezo diciendo que me encanta la pinta de ella. En Colombia, o por lo menos yo, le digo la pinta como a la forma en que están vestidas. Incluso cuando los saludo en la mañana en Instagram, siempre digo, la pinta de hoy, la pinta es como está vestida, me encanta. Ella siempre muy colorida, me encantaron sus aretes, su peinado muy linda, tremenda capacidad que tiene. Y bueno, es que es muy cierto. Es muy cierto lo que ya decía ahí de las celebraciones del Día de la Madre versus el Día del Padre. Y es que es verdad, lastimosamente si estamos en una sociedad donde yo creo que estaba cambiando mucho, pero antes sí se tenía la tendencia, o inclusive todavía se tiene la tendencia, de que la mujer es la responsable de muchísimos más aspectos y que el hombre se dedica a trabajar, ¿no? Entonces la mujer está pendiente de si también trabaja, pues bueno, le toca el trabajo, le toca estar pendiente de los hijos, de la cocina, de la limpieza, inclusive también del marido, porque a veces no puede ni con su propia vida. Y lo digo porque yo vengo de una familia santandereana, yo les he contado que yo nací en Santander, y lastimosamente sí hay muchas tendencias machistas y el hombre, pues es como que atendido por la mujer, no hace las labores de la casa de forma igual a como lo hacen las mujeres. Pero ustedes no se preocupen que eso es cuestión del pasado, de mi generación para adelante, yo ya cambié mi manera de pensar y es, todos contribuimos de igual manera, porque pues somos seres humanos y tenemos las mismas capacidades en todos los aspectos. Obviamente hay ciertas cosas donde las mujeres somos mejores o los hombres pueden ser también mejores, pero bueno, en fin, con respecto al tema de lo de la psicóloga, ay, es completamente cierto también, siempre dicen, uno va al psicólogo y, ok, cuéntame tu problema, ¿y cómo te sientes con eso? ¿Qué sientes? ¿Qué pensarías tú que te iría a sentir mejor? O sea, literal, tal cual, el chisme. Y es que a quién no le gusta el chisme, y esa es justamente la razón por la que tenemos redes sociales. Este ha sido el hit de las redes sociales, ir a chismosear qué está haciendo el otro, cómo es que está la vida del otro. Así que recuerden que si quieren chismosear un poquito más acerca de mi vida, decen una pasadita por allá a mis redes sociales, a mi TikTok, a mi Instagram, donde les estoy colocando contenido cotidiano, y a mi TikTok, para que también se rían un ratito por allá. Me encanta, la India Yuridia nunca nos defraudará, siempre nos sacará una súper sonrisota, una risa de la buena, porque es que ella es muy buena en lo que hace y tiene toda la razón. O sea, muchas mujeres se sienten identificadas y dicen, oye, pucha, no soy la única. Entonces, al fin y al cabo, ese es el punto. Y me ha encantado este video. Recuerden que si quieren apoyarme, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, y listo, eso ha sido todo. Ustedes ya conocen mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito.